de ser uno de los concursantes de la mítica primera edición de Operación Triunfo a crear su propio proyecto musical nómada y nunca dejar de intentarlo. Hoy nos visita en la voz cultural Alejandro Parreño. Un poquito esperando a ver la noticia, a ver si pasamos a otra fase aquí en Valencia, pero bien, bien, con muchas ganas, con muchas ganas la verdad. Bueno, y estos días supongo que habrá, bueno, no sé cuál está siendo tu rutina en cuanto así a tu trabajo. Uy, pues bueno, pues la verdad es que como tengo un chiquillo de cinco años es complicado, ¿no? Así que todo lo típico, pues en mis ratitos libres cojo la guitarra, pero bueno, también como hago de papi a tiempo completo ahora, pues eso, pues de cocinero, compañero de juegos, maestro, un poquito, un poquito de todo, ¿no? Ha habido también muchas series, evidentemente, y bueno, yo supongo lo que hace la mayoría de la gente, ¿no? Nosotros vemos como podemos y siempre desde, vamos, siendo optimistas y pensando que esto va a pasar y bueno, poquito a poquito. Pues sí, también aprovecha ahora que tampoco hay mucho que hacer, ¿no? Para ir con tu hijo y todo muy bien. Bueno, pues para esta entrevista voy a hacer como un poco un camino, ¿no? Desde tu inicio hasta hasta el final, para que me vayas contando. ¿Tú te formaste musicalmente antes de entrar en OT o te podemos decir que fue como tu inicio? No, 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 yo antes de OT ya aprendí a tocar la guitarra, ya componía, ya tocaba en una banda que se llama Blues Deville, que tocábamos por Garitos, que hacemos versiones de la Creedence, de los Beatles, ¿no? Y bueno, temas propios también. Y bueno, y luego fue, nada, pues gracias a Operacentro, pues con donde me di a conocer, ¿no? Y eso, vamos, fue una plataforma espectacular, porque bueno, músicos y cantantes hay buenísimos por todas partes, ¿no? Pero realmente que tengan la oportunidad que tuvimos nosotros para lanzar nuestras carreras, ¿sabes? Eso, vamos, fue una lotería. Y la verdad es que es mucho de agradecer, ¿no? Y bueno, es eso que fue un fenómeno nuevo, no solamente para vosotros que os presentabais, sino también para el resto de personas, ¿no? Entonces, como tú no sabías realmente cuál iba a ser la repercusión, ¿cómo decides presentarte al casting? Pues la verdad es que fue por mi hermana, fue mi hermana la que llamó por mí, porque yo la verdad es que nunca me había presentado ningún casting. Bueno, bueno, me había presentado uno unos años atrás para publicidad, para anuncios de televisión, que salí en un par, ¿no? Todavía no era conocido. Pero lo que es musicalmente, no, porque además no se me había pasado por la cabeza. Y entonces fue mi hermana la que llamó por mí y me pidió, o sea, me pidió número y todo, ¿no? De esto de corrupción, de compulsante, ¿no? O de aspirante, de aspirante. Y mira, pues por gracias a ella, ¿sabes? Pues entré ya más de chiripa de los últimos. Y bueno, al final la repercusión que tuvo esa primera edición fue enorme, pero ¿cuál era la sensación que teníais vosotros desde dentro? ¿Sabíais lo que estaba pasando fuera o...? No, no, era muy... Cuando salimos fue todo muy loco, porque realmente yo tengo la sensación de cuando estuve allí que fue algo, pues, como si fuera un albergue con 15 colegas más, ¿sabes? Entonces, acabas de conocer, pero aparte nos llevamos súper bien y lo pasábamos muy bien. No éramos conscientes, pasabas tanto tiempo ahí trabajando porque ahí currábamos todo el día. Y pasábamos tanto tiempo allí que nos olvidábamos solamente de las cámaras. Entonces yo, la única realidad que teníamos era cuando en cada gala salía, en aquel entonces, era Carlos Tejano, representador, y nos decía, bueno, pues, tenemos un millón de espectadores. Y yo, vale, al siguiente, dos millones. O sea, me sonaba al chino, ¿no? Un poquito todo. Pero realmente es cuando sales fuera y te das cuenta de toda la historia que estaba ocurriendo. ¿Y qué dirías tú? ¿Qué es lo que más has aprendido de OT? ¿Lo que más te ha servido, a lo mejor, para tu carrera musical actualmente? Hombre, son muchas cosas. Es una experiencia increíble. Y aparte, pues, cuando te metes ahí y sales, entonces ya conoces a, bueno, pues, conoces a mucha gente, a muchos profesionales, ¿no? Como, pues, ya sean productores, músicos, arreglistas, otros compositores. Conoces un poco la industria, conoces a gente de radio. O sea, la experiencia es un todo, ¿no? O sea, realmente. Y luego lo que nos daban ahí dentro era un poco herramientas para que tú vayas mejorando como cantante, ¿no? Y yo, de hecho, pues, yo sí que estando allí me acuerdo de técnicas que, ¿sabes? Que se me han quedado grabadas y las utilizo hoy en día, ¿no? Pero, bueno, en general es toda la experiencia, estar en un escenario delante de tanta gente, ¿no? Al final, pues, no se te quita el miedo porque los nervios nunca se quitan, pero sí que entras un poquito ya seguro, ¿no? Ya, ¿sabes? Ya eres un artista, ya estás presentando tu disco, tu primer disco, ya estás ya más valiente. Y, bueno, hace unos años os volvéis a reunir otra vez los 16 concursantes en el, bueno, sí, una especie de documental, ¿no? Que hizo Televisión Española. Cuéntanos qué seguiste al volver a reuniros otra vez, que supongo que, bueno, tendréis relación fuera aparte de ese documental, ¿no? Pero cuéntanos cómo fue otra vez volver a reencontraros y, sobre todo, subiros al escenario a cantar esas canciones que, en realidad, pues, me hicieron saltar un poco a la fondo. Pues, pues, como te decía antes, un poco volver a la niñez porque eso era como estar juntos con, o sea, enterrados en un albergue y ahí cogimos todos mucha confianza, mucho cariño, nos apoyamos muchísimo entre nosotros. Durante la gira, pues, también estábamos siempre unidos. Entonces, eso es algo que se te queda de por vida. Y al volver a juntar, es como si no hubieran pasado los años. Por mucho que haga tiempo, ¿no? Que no veas a alguien o no lees con esa persona por teléfono, porque, evidentemente, con todos los grupos siempre tienes más oportunidad con unos que con otros. Pero el cariño para todos es igual porque somos, fuimos uno, ¿no? Como un ente, ¿no? Y la verdad es que fue, bueno, fue magnífico y muy emocionados. Y, de hecho, más de una lágrima nos salió, ¿no? A todos. Y luego, pues, cantar delante de todo ese público que estaba esperando ese magnífico reencuentro, pues, una maravilla. Todo el público cantando todas las canciones que se las sabían de pe a pa. Y, nada, la verdad es que fue muy emocionante. Y, bueno, recordando el documental que lo he estado viendo estos días, decías que como que no te habías sentido identificado del todo con el programa porque tú tienes una manera, a lo mejor, muy propia de cantar, ¿no? ¿Cómo definirías esa esencia que tenías antes y que supongo que seguías manteniendo ahora? Yo, a ver, sí, más que nada también es que, bueno, cuando estabas dentro de... porque era un concurso, ¿no? Es un concurso de cantantes, ¿no? Evidentemente, luego ya tienes que, cuando sales de ahí, tienes que demostrar, pues, que, pues, eso, la música que haces. Luego el público te puedes atraer, ¿no? Pero, realmente, en aquel momento, pues, durante el concurso, pues, claro, a mí me ponían canciones, pues, que no pegaban mucho conmigo, la verdad. Entonces, claro, es como si al Fari le pones canciones de Marquee Jackson, ¿no? ¿Sabes? Entonces, después un poco que yo salía ahí con un hombre, yo creo que podría haber dado un poquito más de espectáculo y darlo mejor de mí, ¿no? Darlo mejor de mí, pero, claro, eran canciones que te imponían un poco y tenías que pasar por el aro. Y, entonces, musicalmente, pues, tampoco... no hubieron muchas canciones con las cuales yo me sentiría identificado dentro del concurso. Y luego, evidentemente, te las tomas como tuyas, pasan los años, ya la veo los vídeos, y digo, hostia, qué buena actuación, qué mala actuación, qué horrible, qué tal. Pero lo oides con cariño, ya no es lo mismo, ¿sabes? Porque no tienes esa presión de que es un concurso. Claro. Y, bueno, una vez sacado el programa, ¿sales a la vida real? ¿Y cuál es tu plan para seguir el... sí, para la música? Pues yo creo que... pues, hice... creo que lo más importante que era juntarme, pues, eso, con compositores, músicos, porque, a ver, un cantante es un instrumento más de un todo, ¿sabes? O sea, porque a veces, no sé, a veces el ego del cantante le puede, ¿no? Y no tiene que ser así. O sea, la música es un todo y, vamos, o sea, yo lo primero que hice es juntarme con eso, con grandes profesionales para yo aprender. Y sigo aprendiendo todavía hoy en día, que me sigo juntando con grandes músicos, o con el caso de, bueno, toda la gente con la que he trabajado ahora en este disco, mi productor Manuel Tomás y todos los musicazos que me rodean, son grandes músicos que tocan con artistas muy conocidos. Entonces, yo siempre voy aprendiendo. Y yo creo que es lo que tendría que hacer, pues, cualquiera que salga de ese programa, que no se deje comer la oreja, ¿sabes? Con que me encanta ser, porque eso no es así. Al final tienes que aprender a aprender y si no vas de mostrón durante los años, tu carrera se va al carajo. Sí. Y, bueno, en 2002 lanzas, si no me equivoco, tu primer disco, Perdido en el Paraíso, que obtuvo dos discos de platino, ¿no? ¿Cómo sientes tú esa acogida del público a tu primer trabajo en solitario? Pues, la verdad es que muy buena, muy buena. Y, aparte, pues, eso también fue el número uno en varias listas. Conocidas aquí en España, varias radiofórmulas. Y la verdad es que gracias al disco, pues, tuve mucho, mucho éxito. Es lo que te comentaba antes también un poco del ejemplo de lo que estás haciendo en un concurso, que es un concurso que te ponen canciones, tienes tal, a luego ya, pues, tú defender tu trabajo. Que es verdad que es un trabajo que no eran las canciones 100% mías, pero sí que pude elegirlas, ¿no? Porque no me dio tiempo a poner. O sea, yo salí de allí y no me da tiempo. Oye, Alejandro, que vais a sacar disco, tal, y tú vas a hacer tu disco, vas a empezar con tu carrera y tal, no sé qué, y te proponemos esto. Entonces, bueno, yo, pues, dentro de lo que había, evidentemente me gustaba mucho y, evidentemente, también, si ahora hiciera ese disco con el sonido de ahora, cambiaría muchísimo. Pero le tengo mucho cariño a mis comienzos. Y, bueno, de hecho, un año más tarde, ¿no? Presenta tu segundo disco. ¿Cómo fue trabajar, no sé, tan rápido, no? Sacar un disco un año y al siguiente otro, ¿cómo fue todo eso? Pues eso, pues, locura, locura, porque en ese momento era un poco también, supongo que por, a ver, para mí la música es música, pero, evidentemente, pues, para la industria es, pues, eso, es negocio, ¿no? Entonces, era un momento en el que nosotros estábamos en la cresta de la ola, todos, ¿no? Y cada uno de nosotros. Y es verdad que también, pues, mi disco funcionó muy bien el primero y, claro, cuando funciona algo, pues, para que no se pierda un poco la noticia, pues, vamos a sacar otro a la voluntad, no sé qué sabes, para seguir un poco ahí, ¿no? Bueno, he hecho por una parte muy bien, porque aparte, de hecho, me gustó mucho más mi segundo disco del primero, pero es verdad que luego también tú te vas quemando y necesitas un poco de tiempo, ¿no? Y espacio, que por eso luego tardé, pues, del 2003, que fue el segundo disco, al 2006, cuando saqué otro disco, pero como nómada, ya con una banda, ya con temas míos, y bueno, también con posiciones de mi hermano Gonzalo, y he ayudado también con mi amigo Pablo Torres, ¿no? Que ya eran temas míos. Entonces, es mucho más personal y más gratificante, ¿no? Claro. Ahora iba a hablar de eso, de nómada. Cuéntanos cómo surge y cuál ha sido la evolución hasta hoy. Pues nómada surge, pues, en el 2006, un poquito, yo quería cambiar un poco el registro también, quería quitarme un poquito el sello de Alejandro Parreño, pero más que nada porque, como te decía antes, eran temas que eran de otros autores, ¿no? Porque metía algún tema mío, algún tema de mi hermano en los primeros discos, pero quería algo más personal, algo un poquito, pues, eso, ¿no? Que más sonido banda, también, ¿no? A la hora de la producción y a la hora de tocar en directo. Y entonces, nada, fue mi productor, Carlos Quintero, que confió plenamente en el proyecto y lo sacó adelante grabando el disco, Carlos Quintero y Mar de Pablos, que eran mis productores, y ya es cuando cambiamos un poco el ciclo, ¿no? Y a partir de ahí ya he mantenido el nombre de nómada porque es lo que sigo haciendo ahora, ya con temas míos y temas más personales. ¿Y por qué nómada? ¿Tiene algún significado especial ese nombre? Pues nómada, sí, es un poco la vida de músico, la verdad, ¿no? Que no paras de moverte y la verdad es que también yo a nivel personal soy un culo inquieto, ¿no? No puedo estar quieto, o sea, si no me muero, me aburro. Y al final, pues, se quedó nómada porque aparte nos gustaba también la sonoridad del nombre y nos gustaba mucho también como marca, como sello, ¿no? De lugar con todas las bandas, nos gustaba un nombre que quede súper chulo y súper molón, pero claro, con un sentido, evidentemente, ¿sabes? Y nos gustó mucho el sentido de nómada. Y además, no nómadas, sino nómada, en singular. Y bueno, ya llegamos a tu último trabajo, ¿no? Este último disco que está ahí ya. ¿Qué nos puedes contar sobre él? Pues, pues, te puedo contar que iba a salir ahora en mayo y, por desgracia, evidentemente, por esta terrible situación, pues, lo hemos aplazado hasta nuevo aviso. Y yo espero sacar, evidentemente, antes de final de año, porque ya teníamos, o sea, de hecho, ahora estamos presentando este single, Arto, que es el tercer single, que hemos, vamos, sacamos dos adelantos y ya pensábamos con este ya, bueno, pensábamos, no, ya estaba decidido que íbamos a sacar ya con un tercer single ya el disco. Pero se ha quedado un poquito todo en el aire. Y lo que te digo, espero cuando se pueda hacer una buena presentación por salas, como toca y eso, pues, entonces ya lo sacaremos, pero al momento se ha quedado un poquito en el aire. Pero, bueno, hablando del disco, el disco, pues, nada, sigue muy la línea, pues, de lo que me gusta a mí, que es rock americano, plit pop, melodías muy, muy beatle, todo un disco, o sea, tocado, o sea, orgánico, nada, poquitas cosas programadas, ¿no? Pues, batería, bajo, tal, pero todo muy orgánico, que suene real, que es lo que me gusta. Y, bueno, y canciones, pues, de amor y desamor, no invento la rueda, pero son canciones que, vamos, que me salen del corazón, ¿no? Que hay muy personales por eso. Y, bueno, antes de hablar de Arto, de este single, quería preguntarte también por el diseño de la portada del disco, porque me ha gustado un montón. No sé, creo que se sale un poco de, no sé, de las típicas portadas, ¿no? Bueno, cuéntanos cómo se te ocurre la idea de hacer una portada así. Bueno, esa fue la idea de, 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 de eso. A ver, yo quería algo que fuera, que no fuera la típica foto, ¿no? Que, 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 que salimos en la portada y que fuera algo más conceptual, ¿no? Pero la idea fue de, o sea, lo que es el diseño y la tipografía y un poquito hasta este videolíric de Arto, el tema que hemos sacado, ha sido gracias a queridísima Sonia Soler, que es una amiga mía que es diseñadora gráfica. Y también ha trabajado también con, con presidenciales implicados, con, con Mano Tenorio, ha trabajado con, con mucha gente de diseñadora. Y tengo la suerte, pues, de haber trabajado con ella y, y vamos, a mí me ha gustado muchísimo. Y aparte, cada portada es una, una cosa diferente, ¿no? Y, bueno, el disco en general, ¿qué, cuenta con alguna colaboración? Cuenta con colaboraciones de grandes músicos, ¿no? Por ejemplo, está Nacho Tamariz y Adri Cachorro, que son, eh, son músicos que están tocando ahora con, con los cigarros, ¿no? Y, luego también está David Lozano, que está tocando con, es guitarrista ahora mismo también de Second. Luego está Carlos Gómez, que es un guitarrista fantástico y productor y un gran amigo. Luego está Víctor Traves, que también ha grabado algunas baterías, eh, que las baterías ahora mismo están tocando con Seguridad Social. Eh, y luego también, bueno, pues, luego, por supuesto, mi productor, Manuel Tomás, ¿no? Que ha trabajado con Amaral, con Niña Pastore, con Niña Pastore, haciendo dos crímenos Grammy. O sea que, la verdad, tiene que paso. Y, bueno, como hemos estado hablando hace más o menos dos semanas, has sacado tu single. Eh, Arto, eh, cuéntanos qué quieres transmitir con esta canción. Pues, a ver, Arto realmente habla de, de las inseguridades en las relaciones, ¿no? O sea, me refiero, tú puedes pasar una mala época, ya sea por una, una mala racha, una depresión, y al final eso, eh, pesa en una relación, ¿no? Es cuando te empiezan a venir los miedos de si estar en la altura, si estoy dando lo mejor a la persona que quiero. Y, entonces, el estribillo es un poco un grito, ¿no? Estoy, estoy, estoy apto de sentirme así, porque es como, dicen, una prisión de la cual no puedes salir, porque intentas cambiar, pero no puedes cambiar. Entonces, esa sensibilidad crece, 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 y al final, pues, puede pasar que, pues, que la relación, pues, acabe. ¿Y por qué la elegiste como single? ¿Tiene algo, no sé, algo especial del resto o...? Pues, pues, la verdad es que, mira, nos ha costado mucho, este es el tercer single que sacamos de este disco, ¿vale? El primero fue El mundo que no conocí, que la vimos quizás más happy, ¿no? Es un tema más feliz para empezar a promocionarlo. Luego, Infinito, que es un tema muy personal, que es el segundo single que saqué, que habla de, del amor incondicional, ¿no? Y, en especial, la escribí para la madre de mi hijo. Y, luego, este, este alto, estábamos, a ver, realmente estamos entre este y otro tema, que realmente iba a ser otro tema, que iba a ser el tercer single. Porque habíamos planeado el, y grabarlo en, en Madrid. Y, al final, pues, no, no ha podido ser, evidentemente, y hemos decidido salir con vigor y difícil con este tema. Pero lo bueno es que estábamos, tanto el productor, los músicos, yo, pues, la gente que conozco de mi alrededor, o sea, que singles sacamos, porque nos parecen todos singles, que eso es lo bueno. Luego, igual, hay gente que le gusta más, que le gusta menos, pero sentirnos como que estamos teniendo varios temas que pueden ser singles, es fantástico, ¿no? Que no haya ningún tema de relleno. Y, bueno, tú, a la hora, a la hora de componer, ¿cuáles son tus ratitos? Y, sobre todo, también, ¿en qué te inspiras a la hora de componer? Pues, yo soy melancólico, sobre todo, ¿no? En estos días, pues, ya sabes, tristón, en estos días, porque así es cuando, no sé, es cuando más me salen las letras o las melodías, y es cuando me salen melodías bonitas, ¿no? Cuando estoy estresado, como es el caso ahora, estresadísimo, estresado, con la cabeza que no va a explotar, y yo te hago el balcón, pues, la verdad es que es más complicado así, ¿no? Y también con, pues, lo que te decía antes, ¿no? Que con mi nano pequeño de cimpañitos, que me lo como porque es súper bueno, pero, claro, estás cerrado ya 60 días, pues, es complicado. Pero, bueno, a la pregunta, pues, yo creo que cuando hay momentos más melancólicos, ¿no? Incluso cuando tengo alguna ruptura sentimental, me salen rodados. Y, bueno, así para ir acabando, cuéntanos un poco cuáles son tus ideas para el futuro. Ahora está un poco nublado, supongo, ¿no? Pero, bueno, no sé, ¿cuáles son tus planes? Pues, a ver, nada, ahora un poquito estar a la espera de lo que pase hasta que, bueno, hasta que podamos hacer lo que te decía, no hacer conciertos de presentación, y cuando tengamos luz verde sacar el disco, esa ahora mismo es mi prioridad, ¿no? Porque llevamos ya dos años y pico trabajando en este disco, que nos lo hemos tomado con mucha calma, porque yo es que soy así, muy calmado, pero sí que había ya muchas ganas de sacarlo este mes. No ha podido ser, entonces, a la espera, con calma, y cuando den luz verde, salir con el disco. Entonces, ya buscaremos ya salas y para hacer conciertos de presentación. Sí, eso te iba a preguntar. Sí, sí, eso, que no sé si tendríais ya alguna fecha fijada para alguna opción o algo. Teníamos, sí, teníamos ideas de salas ya para tocar, pero como, claro, ha sido, esto ha ocurrido dos meses antes de que saliera el disco, entonces ya hemos visto que ya no se, entonces no hemos cerrado nada. Ahora, por ejemplo, pues tenemos una fecha que nos ha salido para septiembre, que no te digo todavía nada porque no creo que se agafe, pero vamos, que en teoría sí que se podría hacer porque parece que va a tener las instalaciones y con el aforo permitido para que se pueda hacer. Pero de momento no quiero decir nada, pero ojalá esto vaya bajando, vaya saliendo más bolos, aunque sea salas pequeñas, para hacer las presentaciones oportunas. Bueno, pues muchas gracias por haber sacado este ratito para hablar con nosotros y nada, que espero que se solucione todo esto pronto y puedas ya presentarlo y salir a cantar al novencionario. Nada, Ester, un beso y nada, gracias por tu tiempo también. Vale, y cuídate mucho. Gracias.